Olvidarte Quedarme solo, tan solo Con la boca seca y vacía Sin el agua de tus labios Sin la fuente de mis alegrías Olvidarte sería olvidar La lluvia, los amaneceré Tu mirada, tu cuello y Sonrisa Tu paso lento y tu aroma Me hiere como las espinas Del rosal de otoño Pasaron Cuando la vida aún me la pisa Olvidarte ya no es posible Como olvidar a la vida misma Una vez más Antes prefiero morir en suspiros Que seguirte sin que seas mía Besando las sombras de tus pasos Arrancando sueños Arrancando sueños No es posible 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 Aren onder różnych